Hola, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Rasiki y bienvenidos a un vídeo de Resident Evil Revelations 2 Bueno, este vídeo consiste en resolver un puzle que básicamente es un poquito complicado si no se llega a entender mucho Pero... básicamente es como un tutorial, ¿vale? Para todos aquellos que estén interesados en resolver este puzle, ya que en Youtube yo no he encontrado a ni uno solo que lo haya hecho A lo mejor hay alguno en plan, no sé, algún Youtuber inglés o lo que sea, algún que haya hecho alguna guía Pero yo no he encontrado ninguno en español, ¿vale? Todos los que he visto se iban directamente para allí, que es avanzar la historia Y bueno, esto puede ser un shock aquí en el canal, pero es que quiero buscar una forma de darme a conocer Y esta puede ser una buena forma, ¿vale? de hacer un mini tutorial, de hacer como resolver este puzle Que a mí, personalmente, me ha dado dolor de cabeza para resolverlo Pero bueno, ya lo he averiguado, ¿vale? y creo que ya sé cómo se hace Pero bueno, vamos a repasar las condiciones de este puzle Libertad de nuestros confesados Si queréis saber la verdad, prestad juramento en orden Solo entonces podréis desprendedos de vuestros pecados Vale, ya tenemos que pulsar cuatro botones de diferentes tumbas, ¿vale? en un orden El siguiente, el primero siempre ha sido un ingenuo, así que no tendrás tumba Vale, vamos a buscar ese El primero de todos está aquí mismo Y fijaos que no tiene tumba Vamos a ir con la Moira, que se llama Moira, esta chica ¿Vale? fijaos que no tiene tumba, ¿vale? Entonces le damos aquí, examinamos Y, bueno, ya está, tenemos eso azul Esa lucecita Vale, vamos al segundo paso Hablamos y dice, el segundo llevarás tu rostro en tu espalda Vale, este significa que la estrella Esta estrella que veis ahí Tiene que estar detrás Tiene que estar ahí detrás Entonces tenéis que iros al final de la sala Cruzar este puente Iros por la derecha Y aquí estará Simplemente eso, le dais en frente suyo Si ponéis aquí no os saldrá el botón X Vale, y el tercer paso Que es uno A ver Puede ser complicado Si no se entiende bien Yo es que A priori Ahora os explico que ¿Por qué falle? Vale, vamos a poner el tercero El tercero estará cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que buscar El cuarto Perdón, que no he leído el cuarto Perdona, perdona, perdona El cuarto es perderás la cabeza ¿Qué significa esto? Vamos allá El cuarto está aquí Aquí está ¿Vale? Ahora viene la duda que yo tenía ¿Vale? Que es que dice que estará a tres tumbas Y por detrás A ver El tercero, ¿eh? El tercero ¿Cómo se interpreta eso? Que delante Esto Si yo me pongo aquí Estoy delante de la tumba Con lo cual cosa Tiene que ser detrás ¿Verdad? O sea Si dice A tres tumbas Y por detrás A priori Debería ser Una de esas filas Esta fila O esa fila Pues no ¿Vale? A lo mejor Si uno sí que lo ha pillado Al principio Y entiende que detrás De la tumba Es esta fila de aquí ¿Vale? No Yo no entiendo muy bien No sé Dice detrás Pero como lo quieras mirar tú Es que es otra cosa Pero bueno Vale Fijaos A tres tumbas Una Dos Y tres La cuarta Esta ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Y la cuarta ¿Vale? Todo este puzzle es para abrir aquella puerta de allí Que ya os digo No la he abierto Así que tampoco sé lo que hay Vale Vamos allá Y habría que usar esta de aquí ¿Vale? Y en teoría En teoría En teoría Ya tendría que haberse Ah mira Se está viendo Se está viendo Vale Vamos con la Claire Y vais a ver Lo que puede suceder A continuación Porque yo no lo sé Vale Vamos a cargar No vaya a ser que sea cosa de ahí Y se nos despierte Y vamos a ver lo que contiene esto Si ha valido la pena ¡Oh! Sí, claro que ha valido la pena Fijaos Esto es para conseguir la MPAF Buena arma Vale Vamos a investigar esto un poquito A ver Vale Esto Oh Mira Fijaos también Una pieza de mejora Y ahí hay una cosa Vale Hierro a verde Perfecto chicos Perfecto Vale Pues esto es el puzle Que a lo mejor No he podido resolver O porque No pasa nada O sea Yo no lo he entendido Vale Bien Esta arma es buena Yo no lo he entendido Y bueno Esto es para enseñaros Un poco El puzle Y nada Si os ha parecido bien Si os ha gustado Si Si Os lo he explicado Bien De la mejor manera posible Pues Se agradecería con un like Y un comentario Y si os queréis suscribir a mi canal Tenéis una gran cantidad de vídeos Que podéis observar Y Nada más Para todos aquellos Que os guste Este tipo de canal De videojuegos Así que nada más chicos Un saludo a todos Y nos vemos No sé cuándo Pero Adiós No sé cuándo a todos